Mami. ¿Ya, look at the show? Oh, cuantos niños. Oye, Carlos. Oye, es la fiesta de Carlos. Y en mi canasta tengo muchas sorpresas para los niños. Hmm, oiga niño, ¿tienen una sorpresa? Sí. Sí. La sorpresa es una historia muy linda de un ratoncito. Ese ratoncito soñaba con cosas muy grandes. A él le gustaba ser un campeón. Vamos a ver qué pasó con ese ratoncito. Voy a ir a mi casita. Voy a ir con más sorpresas para ustedes. Oh, pero al ratoncito le gustaría escuchar un gran aplauso. Voamos con los pueblos. Como Holul. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Det 발 bonista! ¡Están herrsas. ¡Ö Anime! ¡O脱 lazos ! ¡Entonces, gracias!